A esta hora la entrevista es con el alcalde del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. Fueron asesinados el concejal de Tuluá, Carlos Arturo Londoño, y la líder de Saclar y Beto Ocampo, en Tuluá, Valle del Cauca. En el hecho sicarial, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, tuvo que ser evacuado. Alcalde, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias también a ustedes por el espacio. Alcalde, lo primero es lamentar esta situación y gracias a Dios usted salió ileso de esta situación, ¿no? Sí, gloria a Dios. Hubo una rápida actuación por parte del esquema de seguridad y me evacuaron a un sitio seguro. Y después, con el apoyo de las autoridades, me sacaron del sitio en donde estábamos. Alcalde, ¿qué se sabe sobre este hecho sicarial? Pues que llegaron unas personas armadas, incluso con armas largas, y dispararon contra la humanidad de Carlos Arturo Londoño, concejal del municipio, y contra Clarivedo Ocampo, que era funcionaria también del municipio, el enlace para la población con discapacidad. Llegaron y dispararon en repetidas ocasiones. Una vez estábamos ya evacuando el área donde estábamos haciendo la presentación de los 100 primeros días de gobierno, y desafortunadamente, en esta actuación de los sicarios, asesinaron al concejal Carlos Arturo, y en horas de la madrugada murió Clarivedo Ocampo. La situación en Tuluá es muy delicada. Carlos Arturo Londoño era el presidente del consejo allí en el municipio de Tuluá. ¿Se sabe por qué pudieron haber actuado esas personas así? ¿Él tenía algún tipo de amenaza, algo? A ver, Carlos Arturo era el primer vicepresidente del consejo, y lo que nosotros hemos visto es que hay una frente en contra del Estado, dentro hacia las personas que participamos en la actividad administrativa y pública en el municipio, y pues él es una de las personas que ha venido también, o que venía recibiendo amenazas. Desde el mes de enero comenzaron a llegar amenazas también a los concejales, y bueno, desafortunadamente ya es el segundo concejal asesinado este año. Él también se movía más de 30 años moviéndose en el tema de la galería allí en Tuluá. De pronto, por estar allí metido justamente en este sector, ¿pudo haber tenido alguna diferencia, algún hecho con estas bandas, esta por ejemplo la de la Inmaculada que actúa allí en Tuluá? No, eso no se puede, eso no se puede, digamos decir, porque yo realmente no conozco información de ese hecho específicamente. Lo que nosotros tenemos claro es que hay una banda delincuencial que tuvo la posibilidad en el cuadernio pasado de crecer y de fortalecerse económicamente, y hoy estamos asumiendo las consecuencias del fortalecimiento. Hemos perdido la conexión con el alcalde de Tuluá, ya la vamos a recuperar porque él además no se puede detener, él va en este momento saliendo de un consejo de seguridad y no se puede detener pues por temas de seguridad. Alcalde, retomamos, me estaba usted diciendo, me estaba hablando de qué organización de la Inmaculada. Sí, claro, sí, claro, es una banda que se ha fortalecido económicamente y que ahora con el accional de las autoridades a quienes les han dado golpes contundentes en contra de su estructura criminal, pues seguramente estarán tomando retaliaciones por todo el accional de las autoridades. Alcalde, ¿ese atentado registrado ayer en Tuluá iba en contra suya? Bueno, pues nosotros creemos que aquí hay un componente adicional que todavía no se ha evaluado, pero digamos que fue un operativo con personas que iban a bordo de un vehículo, de una moto, con chalecos y con armas largas. Y lo que nosotros creemos es que ellos estaban esperando que yo saliera para efectuar alguna acción, pero que desafortunadamente Carlos Arturo al haber salido y al haberse estacionado al lado, pues finalmente, quedó vulnerable para que estas personas hicieran una afectación. Ellos lo que quieren es generar una afectación a quien sea, ya sea a mí o ya sea a cualquiera de las personas que participan de la Administración Municipal. Entonces, nosotros creemos que esa es una teoría viable y pues eso está en etapa de estudio por parte de las autoridades. ¿Cómo continúan las amenazas en su contra? ¿Esto ha seguido? Permanentemente. A mí me amenazan cada ocho días. Hace ocho días tuvimos una alerta muy fuerte por parte de las autoridades porque manifestaron su intención de hacer algo como lo que hicieron ayer. Un operativo mucho más estructurado, mucho más fuerte para poder entrar. Yo tengo un esquema muy fuerte de seguridad. Entonces, ellos saben que contra ese esquema es un tema muy complicado. Entonces, seguramente lo que sucedió ayer está relacionado con la amenaza que me manifestaron las autoridades hace una semana que se podía suceder en contra nuestra. ¿De cuánto es la recompensa para dar con la captura de estas personas? Pues la gobernadora ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para dar con la captura de los autores materiales. ¿Por qué atentan contra la señora, la lideresa, que además lideraba todo el tema de los temas de discapacidad allí? ¿O fue porque también estaba en ese momento? No, 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 no. Fue coincidencial. Ella estaba en ese momento calvante. Hemos perdido nuevamente la comunicación con el alcalde. Entiendan ustedes los usuarios que es que él se está movilizando en este momento saliendo de un consejo de seguridad. Nos ha dado varias noticias supremamente importantes. Habla entonces de la recompensa de 50 millones de pesos para quien dé información que permita la captura de estos responsables. Dice que sí, que el atentado sí posiblemente iba en contra suya, en contra del alcalde. Que las personas se encontraron con Carlos Arturo, que lo estamos viendo en las imágenes y fue donde lamentablemente resulta muerto en medio de esta situación. Pero también una lideresa que estaba con todos los temas, con personas con discapacidad. Allí en Tuluá, Valle del Cauca, también es lamentable lo que ha pasado con esta mujer que cae en medio de esta situación, en medio de este atentado. Dice el alcalde que Carlos Arturo había denunciado amenazas desde enero. El primer vicepresidente de allí, precisamente del consejo de Tuluá, que había denunciado las amenazas desde enero. Y dice el alcalde que semanalmente está recibiendo una amenaza en su contra. Tiene un esquema de seguridad impresionante. Y bueno, la situación es muy, muy complicada allí, justamente en el municipio de Tuluá. Vamos a continuar con otra entrevista. Por ahora, dejemos hasta aquí la del alcalde, que nos ha dado varias noticias en directo.